¡SUSCRIBETE! un saludo tenemos que seguir buscando a SOTALLOVE si este tío, y por qué estoy haciendo live porque mirad, este micrófono que tengo aquí se me ha estropeado y entonces estoy utilizando ahora mismo este que parece, bueno si veis este es un micrófono normal y corriente, WAPER CONQUESA por favor MESA4 entonces es lo que tiene, entonces he pensado, vamos a hacerlo live 2.0 el Metal Gear y así queda bien ¡Oh! ¡Como mola! a ver, esto se graba, si esto esta grabando venga, a ver, a donde tenemos que ir mapa, ¡quiero un mapa! así también veis un poco como reacciono ante estas circunstancias, o veo no, ese tío ahí, a ver, donde tengo que ir ah, mirad, tenemos que ir ah, es muy fácil, tengo que coger la M30 irme por la castellana, así y bueno, también he conseguido un trofeo que os lo voy a enseñar, ya de la que estoy bueno, ahí está un amigo mío saludando, aquí están todos conectados, y bueno, he conseguido un trofeo porque eh, cuando tuve que volver a cargar la partida, pues había una parte que ya había hecho, entonces digo, hay que hacerla y el trofeo que he conseguido es este, mirad a ver, cargas hoy o cargas mañana, que es cirujano improvisado, que es usar el cuchillo para sacar una bala o sea, ya cuando te disparan, te dicen oye, tienes una herida de balas que te ve arriba en la vida, entonces tienes que quitarlo bueno, venga, Snake, vamos la sabana africana y voy con mi AK-47 y aquí con mi super detector, que no se para que coño vale hola cadáver tendré que ir por aquí, no? bueno, escena de vídeo, escena de vídeo a ver que pasa, aquí, callaos a ver que ha pasado? que ha pasado? contero es ocelot, no? that's it that's the stance i don't think so i don't think so what? a female spy? eh, le ha tocado las tetas pero bueno, esto que es? niños, no lo vean this bitch is wearing perfume stay where you are I've had enough of your judo I see you've got yourself a single action army that's right a ver si hay revolver ocelot no va a comprarse una AK-47 o una PM-9 call that an accident? well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off what did you say? it's a nice gun I'll give you that but the engraving gives you no tactical advantage whatsoever ha, que guay unless you were planning to auction it off as a collector's item and forgetting one more very basic thing you don't have what it takes to kill me uuuh, amenaza, amenaza, amenaza we'll see jaja, sin balas venga, eso no lo hago yo ni de coña venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga, flipao, flipao venga, venga, venga venga, venga 6 shots that thing only carries 6 shots the Makara carries 8 you have to get a feel for how many you have left Se han gastado revólver. Esto es una arma de alta clase. No es pensado por asociar a la gente. ¡Feliz! Mira, no estoy haciendo nada. Fijate. Es lo que tiene con la escena. Esto no está terminado. ¡No! ¿Por qué? Todavía es joven. No te desesperes de dejarme. ¡Feliz! Tengo que volver antes de irnos. ¡Feliz! Tengo que volver antes de irnos. Bueno, venga, sí. ¡Esta no va a volver! ¡Súper santo! ¡Feliz! Bueno, al menos ya sabemos por dónde tenemos que ir. ¿No? Pues nada. Vamos para allá. No, esta arma no me gusta. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Tengo un super radar. Bueno, a ver qué tengo. ¡Un puro! Que no sepa qué coño quiero un puro. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Vamos, vámonos. Entramos en territorio enemigo. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Vamos. Venga, vámonos. A ver, mapa, 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 mapa ¿Por dónde puedo ir? Voy a ir todo recto Voy a probar, voy a probar No, bueno La macho que como me pillen Los putos cocodrilos ¡Hostia! ¡Ah! ¡Cocodrilo! ¡Huye! ¡Huye, Snake! ¡Hostia! ¡Otro, otro! ¡Joder! ¡Pero bueno que es esto! Bueno, ya estoy ¡Hostia! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Cocodrilo! ¡Malo! 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 ¡Cocodrilo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Huye, huye! ¡Huye, Snake! ¡Huye! 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 Deja el cocodrilo Dejale, 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 dejale No me toque los huevos el puto cocodrilo De los cojones ¿Y cómo me voy a ir aquí? ¿Tú, eh? ¡No, no puedo! Bien, te vas a enterar Lo siento, cocodrilo, pero... ¿Me has dormido? ¡Ah! ¡Está mal por culo! Mira, me cargo el cocodrilo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué es lo culo! ¡Hala, hombre! ¡Qué puñetas! Esto pasa por meteros conmigo ¡Ah, coño! ¡Qué gacho, tío! Si, ya diréis, estás haciendo la técnica Call of Duty, a ver tío, es que No puedo, yo no puedo Me voy a comer un poco, tengo hambre Es que me como No Voy a probar esto, a ver Vaya hombre, estaba podrido A ver esta Joder, que coño, todo está podrido Pero bueno tío Si quieres, ostras Vamos despacio Ya sabes que a mi los cocodrilos No me gustan No por nada, sino porque como me están dando por culo Pues no quiero Vale, muy bien Ah, es que estoy muy lindo Eh, llamada, llamada, llamada Coronel Esta va a ver más rapidito Coño, pero si es Eva La tía buena ¿Cómo estás? No No, no, no tío Será mejor que tengas cuidado Bueno, muy bien Bueno, aquí ya empieza todo Que es el problema este, tal, etcétera De que si vos, tal Bueno, la tía está Bueno, menuda foto viene Menuda foto viene Eso hay que admitirlo Obviamente Bueno, aquí nos cuenta Aquí ¿Por qué hicimos esto? El universo Bueno, esta se ha convertido en fan de Eduardo Ponset ¿Sabes? Ajá Muy bien Tonterías Vale, vale Yo no creo porque Vale Es parte de mi misión Creo que lo voy a ver Vale Bien, ya tengo su frecuencia O sea Puedo quedar con la tía Esto es muy sospechoso Una cuerda Así No Voy a hacer una cosa Ay, no tengo bala Voy a pasarlo por debajo ¿Qué creéis que me voy a matar esto? Venga, hombre Uy Algo me pasa ¿Qué ocurre? Médico 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 Algo me ocurre A ver ¿Dónde está? Médico Ah, anda, coño Si es que estoy mal Ser idiota Pero bueno, bueno Si es que tengo una puta A ver, cura Me duele Te han tacado unas sanguijuelas Mientras te atañan tu energía disminuirá Para estar quemadas con un puro O sea, puro, puro, puro Perfecto Ahora, ¿qué pasa? Dolor de estómago Eh, para ello Tengo un medicamento digestivo A ver dónde está ¿Y aquí qué me pasa? Sanguijuela Joder, otro puro Venga, hala Y esto, otra sanguijuela Pero bueno Eh, ¿qué ha pasado? ¡Eh! Ah, se fumo el cigarro Bien, 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 bien Sí, 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 sí Iba sin ningún problema Ah, coño Muy práctico, sí Sí, sí, muy práctico Vale Lo que tú me digas, tío Pues nada Ya nos hemos curado Si es que soy licenciado en Médico y todo esto Eh, eh, al frato Sur de Bonfayapast Yo no sé qué es esto Pero A mí como que no No sé A ver, a ver, a ver Vamos por partes Eh, ¿ya ha terminado de llover? Ah, no, sí A ver, veamos Una valla electrificada, eh Y ahora yo ¿Cómo puedo entrar aquí? Aquí no puedo entrar, eh Ahora tengo que A que me Tenía que haber ido por otro lado No, espera O sí ¿Podré entrar por ahí abajo? No se lo voy a entrar Uff Qué bueno soy, tío A ver, quietos, parados Quietos, quietos, quietos Que luego ya Pasa lo que pasa Y no me gustan las Pruebas estas de Enfrentarme a varios tíos Ya me he enfrentado A varios cocodrilos ¡Hostias! ¡Coriño! Joder, me han pillado Me van a pillar Me van a pillar ¿Qué es lo que pasa? Uff Me pago en la vez No he visto Estos sonidos Bueno, bueno Pero bueno ¿Eso qué es? Bueno, vaya mierda Vaya mierda A ver, voy a mirar mi equipo Mochila Claro, ahí está Quíralo Inspector de minas Es que Juanjo Vale, ahí hay uno Anda, me he cargado un perro Qué guay Voy a ver Voy a ver si tengo que curarme Quemadura Y quemadura A ver ¿Qué hay que hacer? Quemadura A ver Venda Una venda Y aquí Otra venda Un guento No sé ¿Qué es esto? Un guento A ver Ah Joder ¿Por qué me ponen este vídeo, tío? A ver, tío Hay que sufrir como todos Hay que sufrir Ah, es una crema Anda, coño Mi puta Mi puta Por cierto, a lo mejor cuando veis el live Pues veis mi cara Y está tapando lo que es El campo este de Cuanto tengo de camuflaje Una cosa así Entonces pues Más que nada Para que lo supierais Que ese más Supermicro ya lo he dicho Y entonces pues Bueno Para los pies Bueno Termina el vídeo, ¿no? A ver Perfecto Estoy sanísimo Me voy a tomar un poco en el cuero Mira, mira Mira cómo va subiendo un poquito Eh, qué guay A ver Sigamos con el Tumac Tumac Unos muertos A ver, a ver, a ver a ver voy a mirar un momentito el mapa a ver si estoy yendo muy bien o que coño estoy haciendo se debe de ir por ahí joder pero cuantas minas de aquí a mirar a joder estoy ciego a ver y a donde tengo que ir tengo que ir a por Sokolov pues por algún sitio me tengo que meter vamos digo yo, no se vale esto ya no va a funcionar en la vida mira, mira, este va a morir mira joder, puto perro chucho, chucho ah, no más por culo tú vuelves a atacármelo anda, mira, a que puedo subir pesa que pasaría, que pasaría que vuelo a tomar el único fruto de mi amor oh, chucho, mira el cerro, mira el cerro, mira el cerro va a morir a tomar por saco y a ver, como vamos ah, puedo ir por aquí vale vale, creo que no hay peligro nos movemos coño, sube ah, no, por favor otra valla no, tío tiene que hacer uno para ah, no, 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 no hay peligro aquí no, no hay peligro aquí no, no hay peligro sí, claro, venga 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 eh, enemigo, enemigo joder ahí se me tuvo que romper el puñetero se me ha dado por nada ahora me has cortado los huevos pues nada tú te llevas un castigo y bueno, chicos yo creo que lo vamos a dejar por aquí más que nada porque ya vamos bastante bueno, voy a ampliar un poquito más de tiempo es un pantano no, sí, es un pantano a ver, tengo que ir por aquí sube que bueno, Snake corre, Snake, corre bien vamos bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos y entonces vamos a guardar la partida a ver dónde era era por aquí y bueno, pues también vosotros podéis decirme consejos sobre si lo estoy haciendo bien si estoy yendo mal o para dónde puñetas estoy yendo porque aquí ya como todo así es tan ah, qué divertido porque como no sé nada ni de nada y bueno, pues nada vamos a guardar la partida ahora mismo esto es para que el vídeo más que nada es para que el vídeo no se haga tan coñazo porque si estoy aquí 8 horas no me da tiempo y tal etcétera Metal Gear Solid 3 así de esta manera y nada amigos pues lo dicho comentar, suscribiros darle a me gusta y favoritos así que nos veremos en el próximo gameplay así que adiós